La Mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La Mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfero una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción La Mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfero una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Vivo en un país libre Cual solamente puede ser libre En esta tierra, en este instante Y soy feliz porque soy gigante Amo a una mujer clara Que amo y me ama Sin pedir nada o casi nada Que no es lo mismo Pero es igual Y si esto fuera poco Tengo mis cantos que poco a poco Vuelo y rehago habitando el tiempo Como le cuadra a un hombre despierto Soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen En este día Los muertos de mi Felicidad